Existen sucesos en el mundo bastante extraños y difíciles de explicar. Cosas que la gente ve, pero que son tan impactantes que ellas mismas dudan de lo que están observando. Sin embargo, la tecnología hoy en día le permite casi a cualquier persona llevar una cámara al alcance de su mano. Por lo que cada vez son más los registros en video de estos misteriosos fenómenos. Es por eso que hoy vamos a ver 5 impactantes videos que no tienen explicación. Comencemos. Número 5 Empezamos con este video que fue grabado en Brasil el pasado 6 de enero. Específicamente, esto ocurrió en Paraná, un estado al sur de este país donde 12 enormes figuras aparecieron paradas encima de esta montaña. Estas entidades son extremadamente grandes, tanto así que se las puede ver claramente a pesar de la distancia. Y según estimaciones que se le han hecho a este video, estas entidades deberían medir al menos unos 3 o 4 metros, demostrando que estas criaturas no son humanas. ¡Gracias! 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 Pero como ves, estas entidades se mueven. De hecho, una de ellas parece tener algo entre las manos, mientras la otra se mantiene oculta tras la vegetación. Número 4. Continuamos en Brasil para ver este asombroso video. Esto fue grabado por una familia durante la noche, quienes sorprendidos por una intensa luz que iluminaba las ventanas de su casa, salieron para ver de qué se trataba. En ese momento, se encontraron con esta enorme esfera de fuego que lentamente se elevaba hacia el cielo. Esta esfera es bastante grande y muy brillante, tanto así que como ves, iluminó gran parte del cielo y lógicamente llamó la atención de todas las personas que viven en este lugar, por lo que hay varios videos del mismo fenómeno. Por ejemplo este, que fue grabado desde otro ángulo. ¡Gracias! 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 Número 3. Hace unos días compartí este video en el canal. Se trata de unas ovejas que inexplicablemente se quedaron paralizadas en una granja de Inglaterra. Un fenómeno que es muy extraño, pues estos animales están completamente inmóviles, como si de alguna manera el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Y aunque se puede ver que una o dos de las ovejas en el video se mueven lentamente, en general la mayoría de ellas están paralizadas. Pues bien, al parecer no fue la primera vez que este extraño fenómeno ha ocurrido. Un usuario de internet me compartió este otro video, donde se puede ver el mismo suceso extraño en un pastizal cerca de la carretera. Al igual que en el primer registro, estas ovejas no se mueven, todas se mantienen completamente quietas, lo cual es completamente inexplicable. Pues hasta donde sé, un comportamiento como este no es propio de estos animales. La fruta no es el tema, el cual no es el secreto del animal. Si, un muro de oro, caso se despegue un poco de sorpresa. No, es el secreto del animal. Oooo, se non se parecie. La fruta no es el sujeto. No, no, no no lo ha visto el animal. Es un suceso extensivo. La fruta no es el sujeto. Los efectos del animal. El fundamental del animal. Número 2 Este extraño video ha estado circulando en los últimos meses por todo internet. Se trata de algo muy extraño, y aunque mucha gente ha teorizado de lo que podría tratarse, nadie ha podido aún dar una explicación lógica que termine con la discusión. En las imágenes se puede ver un enorme aro de color blanco que parece estar hecho de humo y que se mueve lentamente por el cielo. Por momentos parece que esto fuera una nube, aunque su forma es completamente antinatural. Número 1 Finalmente quiero mostrar este video que fue grabado en lo más profundo del mar. Es algo demasiado ilógico, que la verdad ni siquiera sé cómo describirlo. Así que te muestro las imágenes y te pido que me des tu opinión. ¿Qué crees que sea esto? ¿Qué crees que sea esto? A simple vista parece ser un trozo de tierra, pues su textura nos hace pensar eso. Pero esto es un bloque que parece estar cortado a la perfección. Además, es algo demasiado grande. Y no hay razón para que algo como esto esté flotando en el mar. Como te dije antes, no tengo idea de qué podría ser. Así que simplemente lo dejaré a tu criterio. No olvides dejarme tu opinión en los comentarios. Pues bien amigos, esos han sido los 5 impactantes videos que no tienen explicación y que quería mostrar. No olviden suscribirse al canal para ver más contenido interesante como este y compartir el video con quien le pueda interesar. Un saludo y nos vemos en una siguiente ocasión. Esto es Mundo Misterioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!